Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es comprarnos a la señorita Sableward y comprarnos al señor lo desconocido. Ya cuando juegue con él me leeré la historia y tal. Esta es la señorita Sableward. Creo que es Sable, ¿no? No sé si se pronuncia de otra forma. Está con la tacita, qué mona. Vamos a leer. Invocación arañas tejedoras. Cuando estés en el sótano o cerca del círculo, pulsa el botón de habilidad 1 para iniciar la invocación. Las invocaciones duran 120 segundos. Mientras tanto, otros supervivientes pueden ver tu aura y unirse a la interacción en curso. Lo comenta la velocidad en 50 segundos para cada uno. Si tienen equipada una habilidad de invocación, la aumentarán un 100%. Eso lo entenderé cuando lo haga. Cuando se haya completado la invocación, obtienes el efecto de vulnerabilidad durante el resto de la partida. ¿What? Todos los supervivientes tienen un 10% de velocidad de progreso de recuperación permanentemente. Si se completa la invocación, se desactivará esta habilidad en todos los supervivientes. Fuerza en las sombras. Esta habilidad se activa cuando estás en el sótano. Desbloquea la habilidad Fuerza en las sombras, que te permite curarte sin un botiquín a un 70% de la velocidad de curación normal. Cuando terminas una curación en el sótano, ves el aura del asesino durante 10 segundos. Embrujada. Esta habilidad empieza con un distintivo hasta un máximo de 20. Por cada distintivo, te recuperas del efecto de estado de la aceleración un 1% más rápido. Por cada 2 segundos gastados en el sótano, obtienes un distintivo. Mientras sufres el efecto de estado de maldición, reparas un 3% más rápido. Bueno, está interesante. Vale. Ok. Pues vamos a darle puntos a esta señora. Ah, vale. Menos mal, que ya cambiaron lo que se desbloqueaba la red de sangre automática cuando hacías un prestigio a cualquier personaje. Ok. Mejor. ¡Lo desconocido! Será más difícil inventarse al desconocido cuando tengas más solicitaciones disponibles. Que yo no sé cómo se juega contra este señor. Qué miedo. Voy a lo loco. Y sin frenos. No. A ver, para adelante, sin miedo. Y ahora cuando me la encuentre de cara, qué susto me va a pegar. Le escucho. Ahí le veo. ¡Ah! ¡He chillado! Tiene luz. ¡Luz! ¡Tiene luz! ¡Ay, que agoniza! ¡Ay, me está persiguiendo, creo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que corre! ¡Que viene corriendo! ¿Qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es eso? ¡Que me ha tirado una cosa! Se ha ido. Me ha dejado. ¿Qué le pasa? No me gusta. Me da todo el mal rollo. Anda como muy rápido. Me da mal rollo. ¡Ah! ¡Se ha dejado una copia ahí! ¡Mírale! ¿Cómo la quito? ¡Que me va! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No, no, 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 no! Señor, tengo miedo. ¿Señor? ¡Que me ha dado una cosa! ¡Que me ha tirado un mal! ¡Ay, que hay, que hay, que hay, que hay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le estoy mirando! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué mal rollo, señor! ¡Coñe! Oye, pero se tarda mucho en disipar. ¿Qué es esto? Pensaba que era más rápido. Tira cosas, te escupe. Hace... ¡Toma! ¡Está comiendo a Mina! ¡Tú, qué mal rollo! Y es que además anda así como... ¡Jijiji! ¡Yale! Parece yo andando. ¡Uy! Se me ha tirado un adagón encima. ¡Hola! ¿Por qué viene el aura del killer ahora? ¿Qué es esto? Ah, por mi perro, creo. ¿Me curas? Por fin. ¡Tú, qué mal rollo! Me muera la musiquilla que tiene. Oral B se llama la... La Lili. Pues nada. Gracias. Iba a reparar, pero... O me pido. ¡Hala! Vale. Tendría que hacer... Motor de... Por aquí. Sí, yo. Sí, yo. Que van dando como una bailarina de ballet. Tendrán, vale. Ti, 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 ti. Señor malo. No tú ne le. Luz extinta, tanatofobia Mírale, mírale, mírale como viene Ay, qué mal rollo Se ha quedado quieto Ah, pero entonces Se ha como tepeado, qué raro A ver si puedo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre como él Que viene Me ha escupido Ahora te estoy tú loca Tengo un casco morado Muy moderno Qué moderna soy, mírame Pero Y le dio Vale, por aquí hay Ya está, ya ha chillado Es que me hace mucha gracia Como corre No te veo, Ada Es yo como cuando me duele la espalda A ver Vale 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 Ok Hola, señor La que se ha comido Toma Toma No me ha dado Estamos todas aquí Ya podéis correr Uh, qué miedo Vale O sea que La oreola Que se me forma en la cabeza La oreola boreal Se quita mirándole Ok Está aquí el sótano Uh, que está aquí el sótano Vamos a hacer cosas A ver ¿Dónde estoy? Uh, mira Qué cosas A ver Qué pasa Podría estar haciendo motores Sí Pero estoy invocando a Satanás A ver A ver Esta partida la veo mal Porque quedan tres motores No sé yo Cómo veis Esto La Georgie Se nos ha quedado Tupi Hola Por favor Podemos ser las embrujadas Tres personas Por favor Invocamos al poder antiguo Los secretos que se conden en la noche Invocamos a la noche más oscura No me acuerdo cómo era Pero ojalá Mira, mira Que va a explotar Bomba nuclear Oye, esto está muy chulo Magia Me gusta Ay, que esto está muy guay Que me gusta Invocación Que viene el señor Esta está loca Venga Hasta acá Me marí luego Me va a tirar Porque estoy herida No me ha matado Ay, 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 señor ¿Dónde está? Me ha tomado el rollo La señora se muere Me quedo ahí Ya te digo yo A mí no me cuentes historias We have a problem Ah, que ha salvado a la hada Pero bueno No, claro No me puedo curar Tengo desesperanza Tengo un señor mirándome ahí Mírale Vamos a morir Allí hay otra copia Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se ha levantado Ha visto ahora al B Vale A ver Voy a morir Pero no pasa nada Quería hacerlo del ritual Por los hajas Está con ella Y la tiro en el sótano ¿Qué haces en el sótano? Vale, veo Voy a hacer una cosa Porque como tenga barbaco O algo así Me ha visto de calle ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué está pasando? Ah, qué moderna Qué moderna ¡Joder, eh! Y chillo, tronco Me ha visto tú Mira cómo corre Ay, 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 que viene ¡Uh! No Déjame 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 Ya me han Ay, qué nivel Maribel Señor, vamos guapo Vamos bien metido Es un Dresscode Bueno, pues nada Pues GG Wellplay Lo que sea Fandango Bueno, claro Si tú me leas desde el principio Pues estamos fastidiados A ver A ver Si se me acerca mucho No, ahora me muero directamente Ya está Bueno, está interesante Un señor que escupe Deja copias Le tocas a sus copias Y se disipan Está interesante Uff A ver Qué fantasía Enfermera Vale El sotano está en el sac Que no se me olvide O es muy buena O es muy mala Veremos It's good to be bad Vale, está haciendo varios TPs Y parece que nos pilla Así que bueno Hola amiga Ya la ha dado Hola Le cae un motor Le cae un motor Cinco Cuatro Tres Dos Uno Motor de sotano A tomar por saco Corred Vale Pues hasta que no curemos a José Va a ver Enfréntate a la oscuridad Qué maravilla Y me da la sensación De que tiene barbacoa O algo así Porque me está buscando Cuando no me ha podido ver ¿Qué le pasa a esto? Mira, aquí está en la partida Lo vuelo Lo siento Enfréntate a la oscuridad Se desactiva Cuando curas a la persona Que la ha activado Ahora por ejemplo Tenemos Enfréntate a la oscuridad Por Jig Ahora Toma lagazo Toma lagazo Pero bueno Muchísimas gracias Draven Toma No me has dado Draven Muchísimas gracias Por la sub Es un momento Muy tenso Tu padre No sé si es buena idea Que vaya para el sótano Toma Corre, 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 corre Me cago en el típale Si eres fotogénica Se va a pegar la canción Ay, que no llego Que viene ¿Qué viene? Tengo un problema Tengo un problema Me quiero curar Me voy al sótano Y me voy a curar Hola Curarte Fuerza en las sombras Voy a hacer la invocación Hombre El sótano está en el shack Sonido No 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 El poder de todo lo liberará. ¡Mira, mira, que viene Katrina! ¡Mira, Katrina! Me resulta curioso que se llame arañas tejedoras. También te digo, me encuentro una araña y me voy de la partida. Como me encuentro una araña, me voy de la partida. Me gustan las arañas, pero me gusta ver arakatak. Fíjate tú qué cosas tiene en la vida. ¡Mira! ¡Mira! Ya huele a que le ha quedado un motor. Se está poniendo nerviosa. Lo que no sé, si alquiler se le notifica cuando se hace una invocación de estas. No habremos trelleneado, ¿no? ¡Ay! Termino de ese motor que puedo abrir la puerta. Estoy herida. Por favor. ¡Auxilio! Este gameplay es súper interesante. ¡Ostras! Pero... ¿Y ese motor cómo va jatando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Ya he chillado. ¿Por qué he chillado? Ah, enfrente de la oscuridad. Y vuelvo a la puerta. Venga. Termina, 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 termina. ¡Sí! ¡No te creo! ¿Termino? ¿Abro la puerta? ¿Abro la puerta? ¿Abro la puerta? Amso, sorry, amiguitas Llevo cuatro partidas y todo hace menos experto Me quedo aquí Se acabó la tontería Ay, la, la, G La cuelga, la cuelga, la cuelga La cuelga, la cuelga, la cuelga Me la he juzgado Pero no tiene guardián ¡Olé, la sable experta!